Música Aquí está el ministro, si vayan a la calle y les siguen su permiso a Roma, el busito de Panamera Ha empezado a volar con el desembocado, el mal de esas sonar un saludo Un saludo ¿Qué es Chico? Llega a la calle ¿Pero justamente mi coronel le dijo que acá en este, en esta calle hay honor o qué? Me dijo que ahí llegue a la calle Porque ahí debida a la otra persona que no se dice estará la ley Llega, llame, llame Llega lang, llame, llame Gracias por ver el video.